Soy Julio Salamanca, atleta de la Federación de Alimentamiento de PESA, del Team ESA. Estoy en los Juegos Olímpicos y pues muy motivado de seguir obteniendo resultados con un total de 275 kilogramos que me ubica entre los primeros días del mundo en los Juegos Olímpicos. Y bueno, gracias por estarnos apoyando, bueno, el Comité Olímpico, gracias a su apoyo y siempre que estaban pendientes de nosotros. Con un total de, en arranque 120, envió un 155 kilogramos y pues competí bien, me siento satisfecho por lo que hice y bueno, espero seguir dando mejores resultados y gracias por seguirnos apoyando. Un saludo para el pueblo salvadoreño.